¡Corazo! ¡Corazo infernal! ¡Impresionante de yo! ¡Ya ha venido santo! ¡Ya va! ¡Tantas veces te pedí una desgraciada! ¡Tantas veces! Cuando juega México. México vs. Canadá por la Copa Oro, Día, Horario y Canal de TV. Luego de haber superado los cuartos de final, México y Canadá se medirán en el Estadio NRG de Houston por las semifinales de la Copa Oro 2021. Conoce cómo, cuando y dónde ver en vivo y en directo el juego por un lugar en la definición por el título. En el Estadio NRG, México y Canadá buscarán continuar en la disputa por el título de la Copa Oro cuando se enfrenten en el marco de las semifinales del certamen organizado por CONCACAF. El ganador de la serie se medirá en la final de la competencia continental con el vencedor de la llave que tiene como protagonistas a Estados Unidos y Qatar, invitado al torneo. Tata Martino y sus números en la selección de México antes de las semifinales de la Copa Oro. El tri conserva la esperanza por defender la corona que obtuvo en la última edición, que se llevó a cabo en 2019 en Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica. En este escenario, el elenco dirigido por Gerardo Martino concluyó como líder del grupo, donde empató con Trinidad y Tobago, 0 a 0, y derrotó a Guatemala, 3 a 0, y El Salvador, 1 a 0. Más tarde, eliminó a Honduras, 3 a 0, en los cuartos de final e ingresó entre los mejores cuatro seleccionados. El juego se llevará a cabo este jueves 29 de julio desde las 21 horas CDMX en el Estadio NRG de Houston, Texas. El juego se llevará a cabo este jueves 29 de julio desde las 21 horas CDMX en el Estadio NRG de Houston, Texas. Paraguay, 22 horas. Perú, 21 horas. Uruguay, 23 horas. México vs. Canadá, donde ver el juego por la Copa Oro 2021. El encuentro se podrá observar en vivo y en directo en México a través de las señales de Tudniblin TV. Canales de TV por país o región. México, Tudniblin TV. Canadá, One Soccer. Estados Unidos, Tudn, Fox Sports 1 y Univision. Sudamérica, con CACAF YouTube, con CACAF Go y Facebook con CACAF. Así que no te pierdas de nada. Recuerda que subimos todos los resúmenes, los mejores goles y sobre todo acompañamos a la tricolor en todo su camino. Sea fútbol, básquet, natación, etc. Así que suscríbete y no te pierdas de nada.